De nada sirve arrepentirte del pasado Ni que me digas que eres otra y que has cambiado Que te perdone que regresas a mi lado Que me amarás como nunca me han amado Pero te olvidaste el dolor que me causaste Cuando te amaba y no te importó dejarme No vales nada, tú misma te devaluaste Me caí que ahora me da lástima escucharte Me caí, me caí que yo nada contigo Apártate de mi camino Y acepta que me has perdido Me caí, me caí que al volverla regaste Y a ver que no quiero escucharte No insistas porque me caí que te mando a rogar a otra parte Me caí, me caí que yo nada contigo Me caí, me caí que yo nada contigo Me caí, me caí que yo nada contigo Y acepta que me has perdido Me caí, me caí que yo nada contigo Me caí, me caí que al volverla regaste Y a ver que no quiero escucharte No insistas porque me caí que te mando a rogar a otra parte Que bien te ves O por lo menos que bien cubres tu derrota Sabes muy bien Que aunque no hay nada Entre tú y yo Aún me importas Todo el amor Que en aquel tiempo Disfrutamos sin medida Fue para mí Lo más hermoso y lo más bello de mi vida Y te extrañé Cuando te fuiste de repente de mi lado Pero ya ves Hoy que regresas Tu lugar está ocupado Que bien te ves Te felicito Por querer disimularlo Pero el dolor Se ve en tus ojos Y no puedes ocultarlo Que bien te ves Aunque me duela Tengo que reconocerlo Será Será tal vez Que aquí muy dentro Todavía aún te quiero Aquel amor Quedó prendido Para siempre Aquí en mi vida Yo te adoré Y te extrañé Y te recuerdo Por el resto De mis días Y te extrañé Cuando te fuiste De repente De mi lado Pero ya ves Pero ya ves Hoy que regresas Tu lugar está ocupado Que bien te ves Que bien te ves Te felicito Por querer disimularlo Pero el dolor Se ve en tus ojos Y no puedes ocultarlo Sinceramente te agradezco Lo pasado Yo te suplico Que no llores Yo me marcho Tú no supiste Valorar Mis sentimientos Yo voy En busca De un amor Que me comprenda Te di mi amor Mucho cariño Y mil halagos Pues fue mi culpa Di demás Y no lo niego Pues cuando hicimos La promesa De adorarnos Amor eterno Para siempre Nos juramos Y arrepentida Me pides Que te perdone Pues ya tuviste Uno y otro Y no funcionan Y para cosas Del amor Soy tu maestro Yo sé que nadie Me podrá quitar El puesto Te volviste aficionada Del dinero Del dinero De las alhajas Abrigos Y carros Nuevos Y que tristeza Que poco Te duró El gusto Nomás Pa' un rato Y a la calle Te aventaron Y arrepentida Me pides Que te perdone Pues ya tuviste Uno y otro Y no funcionan Y para cosas Del amor Soy tu maestro Yo sé que nadie Me podrá Quitar el puesto Ya con tantos reproches No aguanto Ya mi calma Se me está acabando Tú que siempre Me vives Gritando De otro amor Me estoy acostumbrando Claro está Que si vivo Contigo Es que todavía Te sigo amando Deberías De sentirte Dichosa De tener A tu esposo A tu lado En las noches Amándote Tanto Lo que otros Muchos Están deseando Si es que a veces No llego Temprano Es porque Alguien Me ha invitado Un trago No me mires Así No me grites Ni pienses Que otra Te está ganando Porque ya Son muchos Los reproches Que mi calma Se me está acabando No me mires Así No me grites Porque ahorita Me voy De tu lado Tranquilízate Y no te atormentes Porque después Vas a lamentarlo Música Deberías de sentirte Dichosa De tener a tu esposo A tu lado En las noches En las noches Amándote Tanto Lo que otras Muchos Están deseando Si es que a veces No llego Temprano Es porque Alguien Me ha invitado Un trago Música No me mires Así No me grites Ni pienses Ni pienses Que otra Te está ganando Porque ya Son muchos Los reproches Que mi calma Se me está Acabando No me mires Así no me grites, porque ahorita me voy de tu lado Tranquilízate y no te atormentes, porque después vas a lamentarlo